arranca las competidoras de la séptima en Laurel Park la partida es bastante pareja saltar rápidamente por la parte interior de la cancha la llego a Mrs. Dell a tomar la punta ataca a Dulce Kiara, se acomoda en el segundo lugar luego trata de movilizarse por la parte exterior de la cancha la número 3 Forte, junto a este lo viene haciendo Mayuba se queda en el quinto lugar Flava Dream mientras que la número 4 Miss Malevolence se ha quedado en la última colocación del primero al último hay escasamente unos 7 cuerpos está en punta, la número 2 Dulce Kiara ataca a la favorita Mayuba por la parte externa Mayuba contra Dulce Kiara que se defiende en el tercero Mrs. Dell en el cuarto está la llego a Flava Dream en el quinto Forte, mientras que la número 4 Mayisme Malevolence sigue en la última colocación aunque trata de acercarse por fuera cuando van a ingresar ya a la recta final del Laurel Park es la séptima competencia de la tarde Dulce Kiara está dura en punta, sigue la presión de Mayuba que trata de comprometerla por fuera Mayuba contra Dulce Kiara y por la baranda Mrs. Dell, las 3 están peleando la punta se defiende el 2 Dulce Kiara, insiste Mayuba y por la baranda el 1 la lleva Mrs. Dell Mrs. Dell como con Barbosa trata de meterse en la pelea Mrs. Dell contra el 1 contra el 2 inmensa Mrs. Dell, aquí está la raya ganó Mrs. Dell por dentro en el segundo Dulce Kiara tercero para Mayuba maratas m m Gracias.